El Trabaja A veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien como ganarse el corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen el suelo entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero por qué lloras mi reina Porque no sabes que siempre estoy para ti Y este es el yo, el hondureño Y puro RG Studios Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Le conoce bien como ganarse el corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen el suelo entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Y ella nos puede hacer falta amor Ojalá lo suelo entre mariposas Desde boca un beso, que te esa entidad Lo suelo entre mariposas Y ella le arrastra algo Desde boom мира Por lo suelo entre mariposas Ya me he peleándolo de amor Gracias.